Voy a acomodar mis cositas aquí para darme un baño. Vamos a ver el agua calientita, a ver de dónde sale. Ok, de este lado está muy fría. Después de mucho ya empieza a salir el agua calientita. ¡Ay, qué gusto! Buenos días, bienvenidos al canal. Oigan, pues ya vamos a comenzar nuestro segundo día aquí en Ciudad de México. Ahorita me está avisando para ir al banco. Los niños todavía están dormidos. Voy a abrir esta cremita, que creo vienen dos. Me estuvo llegando la maleta que me trajo mi comadre. Ella le trajo muchos detalles a los niños, pero de esta maleta, déjenme les platico un poquito, que me la mandaron de Texas a través de ella. Me la mandaron del Paso, Texas. Pero mi comadre fue con la maleta y pues ella la iba a matar por paquetería, pero no iba a alcanzar a llegar para cuando yo saliera de allá de Jalano para acá, para México. Entonces, pues ya por eso ella se la trajo, sí, miren, vienen dos. Entonces vamos a guardar esta así, para que no se abra. Y pues ya ayer acomodamos un poquito en esa misma maleta las cosas que ella le trajo a los niños, que me trajo a mí. Y entonces, ahora sí, vamos a regresar bien cargados, oigan. Yo espero no batallar. ¡Oh, wow! Y está súper suavecita. Ahora no me traje mi crema de la casa, la que uso normalmente. ¿Saben qué? Está súper cremosita. Lo único que estoy pensando es que a ver si con el calor no me hace sudar tanto. Pero me encanta la sensación que deja de suavidad. ¿Está bien, madre? No, pues yo. Aquí, ¿cuándo la voy a conseguir? Miren, ¿qué es esa? Me voy a poner en los brazos. Ahorita les enseño mi vestido. Creí que no me iba a quedar, pero se logró. Yo creía, la verdad, que me iba a quedar grande. Pero no, me quedó bien. Y pues este también viene ahí en la maleta, oigan. Este es el vestido que voy a estar utilizando para las diligencias. Porque pues vamos a ir al banco y vamos... Tenemos que ir a dos bancos. Entonces, ya de ahí, no sé qué más vayamos a hacer. Y después ya nos vamos a alistar para ir a la iglesia y ver lo del bautizo. Pero pues ya regresaría a cambiarme con lo que ya les había mostrado anteriormente. Quisiera que lo pudieran ver completo. Miren, no está tan cortito, pero tampoco tan largo. Y tiene este holancito abajo. Entonces, lo hace ver coquetito. Y de zapatos me estuve poniendo estos. Que igual me los mandaron. Están cómodos. Yo espero aguantar a caminar con ellos. Entonces, les digo, pues este va a ser el outfit de ahorita por la mañana. Voy a poner la loción que uso. Listo. Les digo, ya ahorita nada más arreglo lo de este cabello. A ver cómo me peino antes de salir a la calle. Oigan, ya estoy de regreso. Miren, ya me hicieron la reposición de mis dos tarjetas. Lo que sí me dijeron es que para la del monto mayor, que fue la de Van Coppel, tengo que esperar de 1 a 45 días a que se libere el monto. Y ver si sale en contra o a favor para hacer la aclaración. Y ver si me pueden regresar mi dinero. Por el momento, pues no se pudo hacer nada más que la reposición de tarjeta. Pero ya estoy un poco más tranquila con eso. Les digo, me puede a lo mejor que se haya ido la credencial de mi Ema. Porque pues ahí tiene la foto de ella. Pero ya es así como que no se puede hacer nada en realidad con eso. Y ahorita los niños ya se están bañando. Santi y Zahid. Acá está Ema. Y Samarita anda por allá. Estábamos desayunando una lechita con un pan que trajo el papá de mi comadre. Y ya nos vamos a empezar a listar. Yo nada más me voy a cambiar de ropa y me voy a planchar mi cabello para irnos al bautizo, a la iglesia. Pero primero voy a listar a los niños. Voy a peinar a mis niñas que se vean bien bonitas, ¿verdad? Y ya los veo ahorita. Ya estoy lista. No se alcanza a ver bien, pero ahí está el pantalón, los zapatitos. Y miren, al final no me alacé el cabello. Me quise hacer así como unas onditas, peinadas, despeinadas. Porque con eso del cabello lácido ya tampoco ya no se me hacen bien, bien, bien las ondas. Pero me gustó cómo quedó. Y pues ya estamos listos. Ya nos vamos de hecho. Samara. Samara. Ay, qué calcita maravillosa. Miren más. Vamos a iniciar. Elia Samara. Elia Samara. Elia Samara. Elia Samara. El bautismo. Samara. Elia Samara. La cara. De disgusto. Tranquila, mami. Tranquila. Tranquila. Mírate No, mi amor No, mi amor Ahora agárrate, me la das Mírate ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hoy es el partido de Chivas América, mañana en el Estadio Azul, en el Estadio Azul. ¿Te echamos mi pilita, verdad, Juan? ¿Eh? ¿Te echamos la pilita? Sí. Yo traigo mucha carga, pero... Ve. Paso a paso para fotos. Ajá. ¡Ay, qué bonito! ¿Escuchas los pajaritos, Santi? Yo vi una peli... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ah! Vean así. Acá vienes a ir conmigo y está súper bonito. O sea, es como el paraíso aquí dentro de una casa con tanta vegetación. ¡Mamá, una lagartija en el ambos! ¡Mira! ¡Ay, sí! ¡De las que me dan miedo! ¡Las negras! ¡Venga! ¡Vamos a seguir! ¡Ven, Samara! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Vamos! ¡Vamos a seguir avanzando! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos a avanzar! ¡Oh, guau! ¡Por acá! ¡Samara! ¡Dame la mano! ¡Samara! ¡Sí! ¡De allá, Said! ¡Por allá! ¡Ven! ¡Samara! ¡Dame la mano para ver las tortugas! ¡Vamos a ver las tortugas! Acá están tus hermanos Sí, dile Acá están las tortugas ¡Wow! Uhhh Creo que Esa tortuga Solo que se les está acabando el agua Ya salimos, vamos a buscar Un lugar en donde comer Porque ya hemos hablado mucho Iban los niños Y miren Amigos, ya estamos Ya estamos de regreso En el hotel Estoy devastada Caminamos un buen el día de hoy Pero valió la pena Oigan, pues ya no me cambié Después de la ceremonia del bautizo Entonces El pantalón dio su batalla Y miren Váyanme dejando tips Por favor Para ver si le puedo quitar esto Pues es de todo lo que se estuvo Arrastrando Del suelo Del suelo Pero, híjole Yo no sé La verdad No creo que solo con simple jabón Se quite Y algunos pues sabemos Que se desgasta la ropa Entonces si tienen algún tip Súper poderoso Alguna recomendación Que me den Para poder limpiar mi pantalón Se los agradecería mucho Porque pues es la primera vez Que me lo pongo Y miren ya como termino Pero más bien Es porque pues yo estoy chaparrita Y este pues es Obviamente muchísimo más largo De lo que yo Los uso No inventen En serio Ando devastada Déjenme lo guardo Tengo todo un desorden Me faltan cosas Por acomodar Vean también Llevamos Aquellas cosas De allá Acá están los niños Y aquí ya tengo La ropa lista Que nos vamos a poner Mande mi amor Esta es de las Que le trajo Mi comadre A Zaid Porque él se quedó Sin ropa Ocupó un cambio extra Aquí tengo La mochila Y miren Yo me voy a llevar esto Esta mochila Fue un regalo Esta bolsita Y vean Está Muy suave Esta va en la cintura Pero a mí no me queda En la cintura Tendría que mandarle A hacer con una persona Que se dedique a eso Como unos tres hoyitos más O dos Para que me pueda quedar En la cintura Pero yo me la voy a poner Cruzada En el brazo En el pecho Que quede Esta parte Frente a mi pecho Entonces Pues A ver si así evito Que me Que me quiten Otra vez mis cosas Miren Este es un palazo Que me regaló Mi comadre Vean Entonces Es así La parte del pecho Yo me voy a estar Poniendo Esto para el regreso Junto con esos zapatitos Que fueron La batalla de ayer Porque con esos Anduve todo el día Y están bien padres No me cansaron Ni nada O sea Están súper súper cómodos Hola Buenos días Oigan Les digo que ya Ando recogiendo Aquí Todas las cosas Que tenemos Como en desorden Porque pues con los niños Si siempre se me hace Como un regaderito Porque ya que les compran Cositas Para andarla Buceando Por ejemplo Aquí Me tienen Miren esta es de Samara Se mojó anoche Me tienen que si El chocolatito El pancito Entonces todo eso Voy a recoger Antes de irnos Ya ahorita Voy a empezar A mandar a bañar A los niños Y ya baño a Zahid Y a Samara Para pues Alistar todo Porque Pues ya es nuestro Último día Aquí Salimos a las Dos de la tarde Entonces Yo pienso Salir del hotel Como a medio día Ahorita son las Diez de la mañana En lo que nos bañamos Y todo Y termino de acomodar Ya la armamos Con ese tiempo Pásame las hermanas Mami Sí Pásame las hermanas Métete a bañar Te pasaste de caliente ¿Sí? 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 Ah, traigo después Salí Pero por un Te pasaste de caliente Así las voy a dejar Ahora voy a tratar Hasta el final Ya estamos todos listos Ya tengo todo Miren Porque hay unos pocos aquí Así es Ah, como me voy a ir De regreso Les digo que esta vez Me voy a llevar Pues lo que tengo De valor aquí Y me llevo igual El canguro Con Samara También me va a cubrir Y de maletas Pues Emma Se va a llevar esta Porque aquí llevo Pañales Y algunas cosas Para ellos Tenemos esa Que ahorita No sé bien Cómo la voy a bajar Porque resulta Que el elevador Se descompuso Y tenemos Aquella pequeñita Ven Samara Te acomodo Este Ya nada más Agarro mi cargador Mami ¿Qué es un canguro? Esa es una mochila Para cargar a tu hermana Apenas van a dar Las doce Pero Ya Nos vamos a ir Porque Yo quise pedir Comida en Uber Eats Para que la trajeran Aquí al hotel Tenía que desayunáramos Pero No me aceptaron El viaje A ver si no va acá Yo ahorita Para pedir Uber Para que nos lleve A la terminal Y Pues me tengo que mover allá Porque estoy segura De que allá Va a haber algún lugar Donde yo pueda comprarles Algo de comida A los niños Entonces Ahorita van a ver ¿Cómo le hago para bajar? Porque les digo Que este tema El elevador Que no funciona Y pues estamos En el segundo piso No Nosotros estamos En el primero ¿Verdad? Bueno Por lo menos No son tantas Descaderas Ya ¿Estás lista Para ir tema? Sí ma ¿Sí? Oigan Ya me acomodé A Samarita Oigan Qué experiencia Esta de la Ciudad de México Pero bueno Ya nos despedimos Y a ver A ver si se nos hace Regresar aquí Me apreta ¿Sí? Me apreta Mejor me lo quito ¿Qué te apreta? Me apreta Ok Me apreta Vámonos Ven acá No puedo No puedes abrirla No puedes abrirla A ver Agárrala bien Pues ahí No hagas eso Ya Ya pedí el Uber ¿El Uber? Ajá Ok Ven Espérame Creo que esta es tuya Emma Ajá Esa es tuya A ver Ah no Espérame Si es cierto Espérame Acá traigo gel Aquí traigo gel Porque no quiero que se separen de mí Siéntate ahí pa Está ahí A ver Emma Emma Lávatelas Lávatelas A ver Lávatelas Santi ¿La que se pone esto? Si Santi Lávatelas Ahí te doy Ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos A casita A casita A casita Emma la casa está muy lejos ¿Tú crees? Ajá Vamos a hacer agua Espérame Pero no hay No trajimos agua Trajimos Soda Agua Agua Trajimos agua Pero no trajimos agua en el autobús No No la tenemos en la madera En la gris No No es cierto Se la llevo al mal enero Ya sé Aquí me pongo Sí Pero ¿Qué está pasando? Se está lloviendo Está lloviendo Está lloviendo Ay Te toma Bebe Hola amigos ¿Cómo están? Bien Samarita Má Mande La lluvia hace que crezcan los árboles Sí mi amor Y Mala La lluvia hace que los árboles crezcan ¿Viste qué bonito se ve? Mira qué bonito se ve Listo Ya estamos en casa Samarita Se quedó dormida Lo voy a poner el ventilador Porque está haciendo calorcito Ay oigan ¿Qué creen? Les tengo una mala noticia Ya me Ya se vieron reflejados los cargos Y Má Esos de aquí No es caca Es semillas Ah son semillas Ok Es que había un gato adentro de la casa ¿Cómo se metió? ¿Quién sabe? Este Oigan Ay Pues venía en camino Y me puse a revisar mis tarjetas Porque tenía que esperar A que se liberaran los cargos Para poder hacer la aclaración Y ver qué se podía hacer Entonces Ya se liberaron todos en contra En las dos Hicieron compras de 240 Y todas salieron en contra Entonces Ahorita Pues Tengo que esperar a poder ir al banco Me dieron un plazo Ya hablé por teléfono Para ir al banco Y empezar las aclaraciones Por todos esos cargos Las pasaron como Como 14 veces Y no es que más Les digo Por 240 No Fueron más veces Por los montos A ver qué pasa La verdad Sí Me agüita Un poco esa situación Yo espero que Que al final Pues se pueda hacer algo Y me regresen Me regresen Lo que me robaron Y saben Qué es lo peor Que se me hace Tan mala onda Que fue en un oxo Bueno Ahí me aparece Que en un oxo Y claramente Para que les validaran Estar pagando Con la tarjeta Tuvieron que pagar O sea Más de las 14, 15 veces Alguien abrió arriba En el tercer piso Está abierto ¿Hora? Sí Está abierto Sí ¿Qué está abierto? El tercer piso La puerta para salir Está abierta ya Y en la navidad ¿Qué está abierta? Sí En la otra La puerta Pues claro que no ¿Cómo que está abierta La puerta? Cámenes Cámenes Se cayeron Casi los pocos El tercer piso Está abierto No puede ser posible Ángel ¿Y? Sí Si esa puerta Tiene llave Sí Está abierta Oigan Es cierto Pero esa puerta Tiene llave O sea Esa puerta Se cierra con llave O sea Miren A ver Métanse ¿Pero cómo puedo ser posible? Pues es lo que no entiendo O sea Y si tiene El seguro No sé No se ve forzada Y aquí sí tiene Esta parte A lo mejor Yo no la cerré bien La última vez Que Teni Agárralo La última vez Que se ve Tú no la cerraste bien Sí Ay no Oigan Qué susto Qué más puede pasar Qué más Pero gracias a Dios Pues no se ve Como que alguien Se haya metido A lo mejor Por ahí se metió El gato ¿Verdad? Sí O por también La puerta Me caí Baja con cuidado Oigan Pero si nosotros Vamos a matar O la matar Ay ¿Qué les estaba diciendo? Oigan Déjenme quito esta Ah sí Les decía que se me hacía Bien mala onda El hecho de que El cajero O la persona Que cobró A estas personas Se haya prestado Porque obviamente Bueno Yo desde mi punto de vista Se me haría muy extraño Que de pronto Empiecen a comprar Así O sea Como Exactamente Que pase por esa cantidad Y Y que no se me haga extraño Porque pues Fueron En una Cuatro mil ochocientos pesos Y en la otra Cuatro Cuatrocientos ochenta Algo así Me aparecía ya Bien 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 En lo de En lo de mis estados O sea No decir Oye Porque esta persona Está pagando Justamente Esa cantidad Porque no Cobro todo completo Y lo pagó así O sea Ay no No sé Miren Ya pienso muchas cosas Pero pues bueno Ya pasó Yo solo espero Poder solucionarlo Porque pues Ya era como Lo único Que yo tenía Ahí Ya no hice Nada de lo que Yo tenía pensado Comprar algunas cositas Traer algunos Recuerditos Ya no pude hacer Nada La verdad es que El papá De mi comadre Y mi comadre Pues cubrieron Prácticamente Todos los gastos De nuestra estadía Ya Los gastos De los lugares A donde fuimos Pues ellos Los cubrieron La verdad es que O sea Por un lado si valió la pena Porque pues se llevó a cabo El bautizo de Samara Que era lo principal Por lo que íbamos Y por otro lado La verdad Nunca imaginé Que fuera a pasar Esto En tan poquito tiempo Fue como mucho Les digo Yo entré como que En pánico Ansiedad Hace mucho que no me sentía así Pero pues a ver Que pasa Y ya de regreso Yo no tenía la aplicación De Uber Porque aquí en Jalapa La verdad yo no lo ocupo Se me hace más fácil salir Y agarrar un taxi Y ya Y mi comadre Ya me había dicho Utiliza Uber Pero lo malo Es que Yo ya no tenía Muchos datos Ya no tenía pila Llegué sin batería Porque mi celular No cargó bien Antes de irnos Entonces iba con Muy poquita pila A penitas Y alcancé a avisarle Que ya habíamos llegado Entonces Pues a mí se me hizo fácil Decirle al maletero Que por cierto También me salí robada Por todos lados El maletero Pero pues yo Nunca había llegado ahí A la central de autobuses A la TAPO Nunca había llegado ahí Entonces Este Pues Vi al maletero Y me dijo La ayudo Y yo todavía dudé Sino que ya agarré Y le dije No pues sí Y Y ya Llegamos allá Y pues llevábamos La maletita pequeñita Y me dijo ¿A dónde va? Le dije Pues agarrar un taxi Y le dije Pero que sea un taxi seguro Y ya Me dijo Ah bueno Yo la llevo Y ya me llevó a la salida Y en ese En ese rato Nos encontramos A una muchacha Y me dijo Taxi Y yo le dije Sí Y yo le pregunté Al muchacho Oiga pero si es seguro Y el muchacho me dijo Que sí Entonces ya Le pregunté a la muchacha Que cuánto iba a ser Llegamos ahí Este A donde estaba el carro Y era un carro particular Era como una camionetita Entonces Le volví a preguntar Oiga pero cuánto va a ser Les juro que yo escuché Que me dijo Ciento noventa y ocho Y yo lo creo Porque la distancia No era muy grande En realidad La distancia Era muy corta Y de eso Me di todavía cuenta Ahora De regreso Porque de regreso Si pedí un Uber Y el Uber Me cobró Ciento noventa y cuatro Entonces Sí creo que Ella al principio Me haya dicho Ciento noventa y ocho Entonces yo le dije Sí Sino que ya cuando llegamos Yo le di un billete De doscientos A la muchacha Y le dije Yo todavía le dije Así está bien Muchas gracias Y la muchacha Se me quedó viendo Y me dijo Pero le dije Que se da un setecientos Noventa y ocho Y yo me quedé así Y le dije No Me dijo Sí Eso se lo dije Desde el principio Y yo me quedé así Como que La verdad A la vez Me daba miedo Como Que ponerme Al tú por tú O decirle Sabes qué No pues yo no te voy a pagar Porque al principio Tú me dijiste una cosa Y ya pues ya Bien Entre miedo Y resignada Y como que Sacada de onda Pues le pagué Le pagué Mil pesos Y nada más Me dio doscientos O sea Prácticamente se cobró Ochocientos pesos Y ya Yo me quedé así Como que No puede ser posible Como que de ahí Todo empezó mal Porque les digo Les juro que yo Cuando yo le pregunté Ella me dijo Que ciento noventa y ocho Y ya llegando al lugar Me dijo No son setecientos noventa y ocho Y ya yo me quedé así Y les digo Le pagué Entramos al hotel Y todo Le platiqué a mi comadre Y bueno Pues al final de cuentas Lo bueno es que llegamos Al final de cuentas Porque hubiera sido peor La verdad A como está la situación ahí La verdad Hubiera sido peor Que nos hicieran otra cosa O que nos llevaran A un lugar que no era O sea Si me arriesgué mucho Eh Ahí voy hijo Ahí voy Entonces Bueno Por ese lado Pues ya Ahí quedó Les digo Ahorita de regreso Agarré un Uber Y el Uber me cobró Ciento noventa y cuatro O sea No La verdad es que Si fue un robo total Y les digo Yo no sé Da más bien Como Da como que tristeza Que haya gente así Todo mundo busca La manera de joderte Y perdón por la palabra Pero pues es que es así El maletero Yo no sé La verdad Si si cobran O si uno les da propina Pero el maletero Pero el maletero Me cobró ochenta pesos El de ida Y el de venida Me cobró Ciento veinte O sea Ahorita de regreso Le pagué al maletero Ciento veinte Y les digo Yo he visto He visto Cómo se pone la gente En Ciudad de México Cuando se pone a pelear Porque una vez Estaba en el aeropuerto Y estaba una señora Limpiando Ahí en el aeropuerto Entonces De repente Llegó otra persona A agredir a la señora Solo por el hecho De que estaba limpiando Entonces yo me quedé Así bien sacada de onda Y le tuvieron que llamar A los de seguridad Y todo eso Como para Retirar a esta persona Pero la verdad Es que Yo lo siento Por las personas Que son de ahí Pero Muy mala experiencia En cuanto a esta situación O sea De que Como que La mayoría O hay muchas personas Que solo buscan La manera de robarte Y pues es algo Que sí Que sí O sea Pues a mí Que me pasó Me da mucha tristeza Pero pues miren Al final de cuentas Ya Ahorita Les digo Solo espero Arreglarlo en mi tarjeta Gracias a Dios Ya estamos en la casa Eso solo fue Una mala experiencia Y pues ya Ya llegamos Gracias a Dios 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 Gracias a Dios